Hola mis coterráneos, bueno una vez más contento de estar en sus hogares y verdad, consecuentemente con respecto a enseñar sobre nuestros patrimonios naturales hoy día le toco a una especie que se llama el arrayán mata de arrayán florido, muchos habrán escuchado hablar de esa hermosa canción bueno, este arbolito también es un árbol que nunca bota las hojas que es muy importante y es muy melífero para las abejas y es frutal la gente prepara en el sur de Chile mermeladas del arrayán y también se hace una chicha de la fruta del arrayán y vuelvo a repetir que es florístico para las abejas y lo más importante que también este árbol va a embellecer de una manera no menor porque si ustedes se fijan la corteza es como que se lo hacen pintado de un color medio rojizo, medio café oscuro, es preciosa a medida que tiene menos sol la corteza es más rojiza, es más intensa este tipo de árboles ya tenemos como buena noticia tengo varios individuos de casi 2 metros de altura los cuales los vamos a plantar en mayo de este año en la Alameda y algunos en la Plaza de Armas de Linares vamos a seguir otorgando estas identidades naturales que son realmente necesarias y urgentes dado lo del calentamiento global y también para mermar la cada vez más alta contaminación que tenemos en los meses de invierno así que evidentemente que el arrayán lo vamos a tener prontamente ya están los individuos, fueron germinados y tenemos que reforestar, insisto, con especies que vayan acorde a las necesidades de nuestra ciudadanía y otra cosa no menor es también un árbol que no es alérgico que es muy importante, vuelvo a reiterarlo porque hay muchos árboles introducidos que son alérgicos y la visión de estos árboles es que también no provocan gasto innecesario a la municipalidad con respecto a abastecer ciertos consultorios o postas porque es un árbol, insisto, que no es alérgico para nada al igual que casi todas las especies nativas de Chile ¿por qué digo casi todas? porque el litre es el único árbol que es alérgico, ¿verdad? pero todos los demás, aparte que en su mayoría son siempre verdes, florísticos son medicinales y no son alérgicos así que ya saben, como buena noticia, en mayo ya vamos a plantar varios individuos del Arrayán, florido, en nuestra Alameda y en nuestra Plaza de Armas de Linares son de crecimiento rápido y ya están así que los vamos a plantar mis saludos cordiales y nos vemos prontamente en sus hogares, ¿verdad? todos los jueves a las 22 horas y repetición los días sábados a las 20 horas mis saludos cordiales a todos ustedes gracias gracias Gracias.